Lo quieren matar, no se lleven engaños, esto es un complot y el que está dirigiendo esto se llama Juan Carlos Varela. Familiares y amigos del expresidente Ricardo Martinelli llegaron hoy a la Corte Suprema de Justicia denunciando la violación de los derechos humanos del exmandatario. La ex primera dama Marta Linares de Martinelli aseguró que no se le permitió ingresar la comida al centro penitenciario El Renacer y responsabilizó al presidente Juan Carlos Varela de esta decisión. Quiero hacer una denuncia en el día de hoy para que ustedes vean el complot a que ha llegado este gobierno. En el día de hoy por orden directa del presidente Juan Carlos Varela a través del director del SPI, el señor Lorenzo no se le puede llevar la comida al señor Martinelli al Renacer. ¿Qué pasa? En el Renacer la única persona que puede entregarle su comida son los SPIs. Es decir, yo no puedo mandar un chofer mío a llevar la comida porque no los dejan entrar. Pero ahora por orden de Varela el SPI no le puede entregar la comida. O sea que él lo van a exponer a una dieta de hambre porque no se le pueden llevar los alimentos. Si él no se le pueden llevar los alimentos no puede tomar sus medicamentos. Esto es un complot. ¿Hasta dónde han llegado? En el Renacer solamente pueden entrar los abogados, mi hija y yo, más nadie. ¿Desde cuándo se está dando esto? Desde el día de hoy me acaban de comunicar que por orden de Juan Carlos Varela a través del director del SPI, el señor Lorenzo, ninguno de los SPIs de Ricardo Martinelli que por ley lo tienen le pueden llevar la alimentación. Entonces yo me pregunto cómo va a recibir él su alimentación diaria que tiene que ser una dieta específica por su condición cardíaca. La ex gobernadora de Panamá, Mayim Correa, también señaló que al expresidente Martinelli no se le están respetando los derechos que tiene todo privado de libertad. Hay un reglamento de cárceles para todos los detenidos en la República de Panamá, un reglamento que es una ley donde se establece la forma en que se vive en una cárcel. Y ahí habla de las visitas, de la comida que se le puede llevar, toda la comida que tú quieras a cualquier preso, obvio. Se le pueden llevar cosas de lectura, ellos tienen horas de comunicarse con el resto de los prisioneros, pueden ir a misa. El único reo de Panamá que no tiene, no puede, no se le cumple con ese reglamento es Ricardo Martinelli. A Ricardo Martinelli le cierran con llave la puerta a las 5, yo no sé si ahora van, qué más van a hacer. Pero al resto le cierran las áreas de seguridad a las 7, 8 de la noche. Le puede llevar comida, Ricardo ahora no se le puede llevar comida. Yo le llevé los periódicos, tampoco, no pudo recibir periódicos para leer, pues, qué más va a ser un encerrado. Le llevé una comida y el propio guardia me dijo, ahí está la comida que le trajo ayer que se llenó de moscas. Y dije, ¿qué hizo con ella? Dice, se la llevé. O sea, que usted se la llevó llena de moscas. La gente que está muy cerca del presidente, estamos bien preocupados, no solamente de su salud, sino de esta persecución inmunda de Varela. Por su parte, la abogada Alma Cortés indicó que solicitó una cita con el director del sistema penitenciario para hablar de estas irregularidades. En efecto, hoy estuve llamando desde primeras horas al licenciado Armando Medina solicitándole una cita a través de su asistente, Oneira Ríos. Estoy en espera de que nos reciba para ponerlo en auto de muchos de estos temas y hacerlo ya formalmente. La defensa y familiares del exmandatario no descartaron elevar el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!